No puedo... ¡Ay! Sí, claro. ¿Qué es eso? Ahí vienen los dos perros. ¡No, no, tío! ¿Qué onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les traigo un nuevo video para el canal, amigos. En esta ocasión les traigo el jueguito de Granny 4 de Rebellion. Este jueguito, amigos, ya lo jugué yo y ya lo subí al canal en Android, ¿vale? Pero ya tiene rato. En esta ocasión me encuentro en la PC. Y que yo recuerde, no me acuerdo de nada de lo que se tiene que hacer. Así que, pues, lo quiero jugar, amigos, aquí en la PC. Y lo quiero, ahora sí que pasar. Le voy a dar aquí en Play. Le voy a dar en dificultad a Hard. Le voy a dar en dificultad a Hard. Le voy a dar que estén los cuatro vatos, ¿vale? Y la calidad, pues, la la subo. Y todo está bien. Espero acordarme porque... La verdad, no me acuerdo cuánto tiempo tiene que jugar este juego, pues. Y es un fan-made. O sea, es un fan-game del juego de Granny. No crean que ella sea oficial. No. Es un fan-game o fan-made. No sé bien cómo le digan. Vale, ahí vimos a Slendrina por ahí. Aquí vemos una casa y vemos un árbol que se cayó. Y nos está obstruyendo el paso. What the fuck? ¿Qué onda con la puerta? ¿Por qué se abrió así? Se abrió muy acá. Como auto deportivo. Este es el que? Nosferatu, creo que se llamaba. Tengo que estar atento. Muy atento. Ok, estamos ya aquí. Vale, la sensibilidad la siento un poco pesada. No sé si pueda cambiarla. Un poquito. Creo que así. No. Así. Ah, caray. Vale, creo que me acuerdo que estaba la llave. Ah, sí, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Vale, vale, vale. ¿Con cuál me agachó? No sé con cuál porque se me agachó. No, ma. Ok, tiene muchas cosas. Aquí está un libro. Vale, yo creo que va a venir Granny, ¿eh? ¿Con cuál se me agachó? Vale, aquí vi este. Aquí no puedo salir. Me acuerdo bien de eso. Ay, Dios, pensé que aquí había alguien. Vale, a ver. Me acuerdo yo. Que la mena pues daba toda una vuelpezota. El martillo, nice. What the fuck? Creo que me vio. Creo que me vio. Creo que me vio. Vale. Vale, vale, vale. Yo creo que... No, ma. Ok. Uy, what the fuck? Me vio el vato este también. Ah, lo que puedo hacer también es de veras... Es verdad. Puedo hacer esto. Puedo llamarlos para acá. Ay, salte. Vale, a ver. Voy a salir. Oh, la bestia. Este va. Wow, wow, wow. Este me espanto bien macizo. Me espanto bien macizo. Oh, aquí hay un desarmador también. Oh, vale. Ahí está la granny. Salió la granny. Salió la granny. What? Se... Oh, la bestia. No, ma. 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 Ya, vale, goro. Ya, vale, goro. Ya, vale, goro. Agáchate. Agáchate. Qué falso. Qué falso, eh. Qué falso. What? What? Vale, ahí viene este. Esta mena sí me escucha porque... Pues esta... No me la puedo creer. Do you want to play hide and seek? Y es tan difícil, es verdad, eh. Me va a matar. No, ma. No, ma. No, ma. Espérate, carnal. Espérate. No, no, no. Era bromita. Era bromita. Era bromita. Era bromita. No, ma. Era bromita. Era bromita. Era bromita. Era bromita. Esta es el men. El men. Digo, ¿este? Do you want to play hide and seek? Ah, aquí va el libro, aquí va el libro, es verdad. Aquí va el libro, aquí va el libro, aquí va el libro. Es para la ca... Acá están los feratu, si mal no recuerdo. Está por acá. Acá está el men. Así que... Do you want to play hide and seek? Eh... Necesito... What? Nosferatu sí estaba aquí, ¿no? Ah, ya me acoté para aquí, es el martillo. Vale. Se supone que sí puse en los feratu, eh. Pero... No sé por qué no sale. ¡Oh, la bestia! ¡Oh, ya, 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 ya! Vean, 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 vean esto. Vean esto, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto. ¡Qué perro miedo! ¡Wow, wow, 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 wow! Me espantó, me paniqueó, eh. Porque sí, no lo vi, no lo vi de plano. No lo vi, no lo vi, no lo guache. Yo que sí, pero nada más estaba en la parte de aquí arriba, ese men. Pero no. Por lo que veo, no hay... Caiganse, déjenme pasar para acá. Ah, aquí necesito las... Es verdad. Ah, ven acá, aquí tengo esta. Esta ya es para la palanca de afuera. No, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Por favor, que no esté grande por aquí. ¡Ah, la bestia! ¡Ya valí gorro! ¡Me cagó el chorizo, pago! ¡Él me cagó! ¡Ya valí gorro! ¡Sí! No me lo puedo creer. ¡Oh! Por aquí me falta revisar y por aquí puede que estén las tijeras. No hay nada, no hay nada. Y los menes van a venir por acá. Los menes puede que vengan por acá. Aquí están las tijeras. ¡Nice! ¡Nice! Lo estoy logrando, lo estoy logrando, lo estoy logrando. Creo que aquí puedo cortar también esta parte de aquí, ¿vieron? Aquí, nice. Puedo cortar eso. Ya me acordé para qué es el desarmador. Ahorita que me metí ahí a esa puertita. También con esta porquería voy a que me acuerde. A cortar el lazo de aquí. ¡Nice! 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 Vale. Tengo miedo de que en los feratos se me aparezca la... ¡Ay! ¡A la bestia! Es que, es que, es que lo invoqué, lo invoqué, lo invoqué. El hijo de toda su revenantísima. ¡Ay! ¡A la bestia! Y Grandpa ya no lo veo desde hace rato. ¡A la bestia! No ma, este vato me va a ver. ¡Ay! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Ponte! ¡No ma! Ok, ya se ve la puerta de arriba, pero me va a matar el puerco este. ¡Ay! ¡No ma, que lo tengo atrasito de mí! ¡Ay! ¡Hijo de su máquina! ¡Ay, amai, amai, amai! ¡Ahí viene el perro Grandpa! ¡Ahí viene el perro Grandpa! ¡Ahí viene el perro Grandpa! ¡Por favor, por favor, déjame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, déjame, 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 déjame! ¡Por favor, que no haya nadie aquí! ¡Please! Bueno, es que tengo que ir por el puerco este. No ma, voy a tener que rodear otra vez todo. Voy a tener que rodear otra vez todo. No me lo puedo creer. No ma, no. No, Sferatu está aquí. No, Sferatu está aquí. No, Sferatu está aquí. No ma. No manches, no, 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 no. No ma, no ma. ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! Ah, no me lo puedo creer Que le camino más rápido A ver No me lo puedo creer compás Voy a valer gorro, voy a valer gorro El puerco este Es que le corre muy rápido Este me le corre muy demasiado rápido Siento yo, ay, por favor, por favor Mmm, que buena Que buena, que buena, que buena Que buena, que buena, que buena Nice Espero que no rechine el puerco piso también Ay, sí El puerco martillo, no me lo puedo creer Bueno Tengo el martillo, tengo chance de hacer esto No rechines Por favor Necesito la puerca Batería ahora Necesito la puerca Batería Nomás Nomás que no me puedo aventar No rechines Ok, no rechines No rechines Te pones No rechines No, ma, ahí viene la porca, Granny No, me la creo, ¿eh? No me la puedo creer ¿Me bebe o algo gordo con la porca, Granny? No sé si puedo agarrar la tabla para ponerla allí Ya no me acuerdo Aquí cómo me bajaba Había un... Ah, ya me acordé, ya me acordé Ok, estoy bestia Ya me acordé Con razón no puedo bajar por ahí Ya, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé Ya me acordé Bueno, necesito la batería Necesito la mendiga batería para hacer esto Y para eso necesito meterme acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta pistola tiene un poder súper grande Quienes ya conozcan el juego pues van a saber de qué hablo Pero este, esta pistola tiene un poder súper, súper potente Así que lo tengo que saber ocupar bien Tienen que estar arriba A ver, voy a hacer ruido Quiero que bajen Bueno, hemos Logrado hacer que se ¿Cómo era esta? Por si acaso está aquí el desgraciado ¡No, tío! Por puerca Vale, ahora con esto si mal no recuerdo yo Teníamos que venir por acá Y por aquí estaba una placa Esta de aquí Y solo con esta pistola la puedo volar Y esta es la llave del carro Pero me falta la llave del candado Si, de ley, creo que tengo que De ley, tengo que hacer esto Necesito la puerca pistola ¿Quieres jugar hide and seek? Jejeje ¡Oh, oh, oh! Si, claro ¿Qué pasa? Ahí vienen los dos perros ¡Oh, no, tío! Ahí fue este puerco Ya me fastidió el puerco nos frate De verdad, eh Pues bueno, compas Ya regresé Y pues bueno La última ¡Ay, a la bestia! Eso me espantó, macizo El único ¿Cómo se puede decir? Objeto o... No, ¿cómo se puede decir? El único puzzle Que tenía bloqueado Era el de aquí Tenía que desatornillarlo Y aquí estaba la padlock Ahorita dormí a los menes Para poder yo Pues irme Creo que estaban por aquí adentro De este cuarto De allá atrás, pues Allá dormí a los tres Dormí a los tres Bien chido A veces así no lo pude grabar Pero los dormí bien macizo Y me salí con la llave del auto Y por ahí dejé la... La pistola esta de fuerza Por aquí la dejé Sí, aquí estaba Y ahora sí, amigos Teniendo estas dos llaves Pues Lo único que tenemos que hacer Es desatar el candado Y lo pasamos en dificultad difícil Amigos El Granny 4 Rebellion A lo mejor Y no fue como tal guía Pero yo creo que a lo mejor Pues quienes quieran jugar Este jueguito También está para Android Les digo que lo subí Y pues Así se pasa De rápido Y sencillo Y pues bueno Vean compas Aquí estamos Ala, ala Se los chuparon ¿Quién se los chupó? Oh, vean estos Estos dos La traición Y pues bueno, amigos Así se pasa El jueguito de Granny 4 De Rebellion Como les dije Y les vuelvo a repetir Ya había subido este jueguito Solo que lo quería jugar Aquí en PC Para ver pues Si me acordaba Si me acordé Y pues La verdad me gustó mucho Si veo apoyo en este jueguito, amigos Ya había subido también el Granny 5 De igual manera Son fangame De Granny Pero no lo pude pasar Es decir, de plano No lo pude pasar Pero pues si me apoyó En este video, amigos Se los traigo, ¿vale? Así que pues Sin nada más que decir Espero este video Les haya entretenido Les haya gustado No olviden suscribirse A mi canal De darle me gusta al video Si les gustó Y nos vemos En mi próximo video Bye Bye